2, 2, 1 Bien amigos vamos a empezar el tercer nivel del Dr. Willy Prepárense Ok aquí estamos vamos a tener que subir Eso sí que tenemos mucho que poner ese tránsito mecánico Pasamos este y vamos a seguir este nivel Aquí tenemos que saltar pero cuando disparamos tenemos que pasarnos de un lado a otro No es nada fácil No es nada fácil juntar estas cosas Ok estamos en la fase salera Pasamos este nivel pero aquí va a ser más difícil Ok eso sí lo dio Vamos de nuevo Otra vez vamos a seguir el nivel Ok aquí vamos a escoger, vamos a recoger estas cápsulas de energía Después vamos con otra cápsula más y vamos a bajar esta siguiente plataforma Acabemos todo lleno Ok aquí vamos a tener mucho cuidado con este enemigo Ok lo hagamos todo Aquí esto es de los picos Hay que avanzar lento, 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 lento Siguiendo, 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 siguiendo Pero aquí es donde va a estar más difícil Hay que procurar llegar más pronto para este nivel Ya si A ver si voy a usar otro jefe Ah si el nivel de vida de menos, pero esto es falso esto es como métodos desgazados esto es métodos desgazados eso no me gustó, bueno vamos a empezar desde ese nivel ok aquí vamos a enfrentar a buscar a Klan me gusta ver armas en unos cuantos videos cuidado, cuidado, cuidado otra vez esto lo vamos a escribir esto hay que tener mucho pero mucho cuidado ok vamos de nuevo y vamos de nuevo y esto es un ataque de energía y ahora vamos todo uy por Koko y Jaime esta toda eso es lo que no me gusta, parecen vidas pero no son son métodos desgazados son métodos desgazados ok aquí vamos de nuevo ok ok otra vez otra vez aquí no me... así no estoy tengo cuatro vidas tengo cuatro vidas vamos a empezar desde vamos a empezar desde aquí es donde vamos a tener mucha pero mucha paciencia aquí pero mucho cuidado con ese tipo vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos ok ok okay y también disparando cuando van varios disparos aquí y acabamos de aquí otra vez No haches, hijo de su madre. Ahora sí. Ok, ya pasamos aquí. Ya pasamos aquí. Creo que cual es todo. Ah, shit. No, 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 no. No, 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 no. Bien, aquí vamos. Otra vez, otra vez, otra vez. Ok, aquí vamos. Vamos a estar acá en el tío. Vamos. Vamos. Ok, aquí vamos, aquí vamos, otra vez. Ya casi llegamos, ya casi. Ok, vamos. Un poquito más de energía. Ya tenemos una pequeña pila. Ok, ya está. Ya está. Un poquito más y ya lleno la energía. Vamos, voy a continuar. Vamos a continuar, continuar. Otra. Otro conmigo. Otro más. Otro más. Un poquito más, un poco más, un poco más. Otro más. Ok, aquí tenemos todo Ahora si vamos con el arma A lo largo del tacto de energía Contra este enemigo En este nos saltaremos Solo en los que son hasta abajo Ok aquí vamos Ahí no pasa nada Otra vez Ahí la llevamos Otra vez es que no me gusta Aquí esperemos Espeñe Espeñe Sí No sé saltar No quiero gastar un tanque Ok aquí vamos Aquí vamos No sé que gastar este ataque Pero Tenía que Decirme ser un poco La donna si está un poco Por resto de la imagen Pero Ahí tenemos que vencerlo Ser muy Sí Acámate los ojos ahí Ok aquí falta poco Ya falta poco Ok aquí vamos Aquí vamos Ya se me acabo Pero logramos Espero que les haya gustado amigos Nos vemos en la siguiente emisión Aquí vamos